Pavimentación de 22 cuadras, dos de ellas, una en María Ignacia y otra en Gardey, y 20 cuadras en la ciudad, que es pavimento nuevo, con un plazo de obra de 150 días y un presupuesto, mejor dicho, sobre un presupuesto oficial de 21.781.000 y pico, la mejor oferta que fue esta, que se adjudicó y hoy firmamos el contrato, por 21.464.000 y pico. ¿Razón de casi un millón por cuadra? Más o menos, y estamos debajo del presupuesto oficial, un poquito más de un millón por cuadra. Las calles a pavimentar son pozos entre Colombia y Venezuela, una cuadra, Darragueira entre Salceda y Pedersen, dos cuadras, Ameguino entre Primera Junta y Piedrabuena, una cuadra, Langueju entre Paster y el predio de obra sanitaria, que es una media cuadra que quedaba ahí de remanente, el barrio Arcoíris 1, que en esta primera etapa, que es todas las calles internas y las calles perimetrales, digamos que inscriben el barrio, que es Trabajadores Municipales, Entre Ríos, Sáenz Peña y Corrientes, son 15 cuadras y medio, que hacen el total de 22 cuadras. ¿Cómo se han priorizado estas cuadras? ¿Los reclamos de los vecinos pesan a la hora de decidir o designar cuál se hace y cuál no? ¿Cuál espera? Sí, en realidad es un menú de evaluación que incluye el reclamo legítimo de los vecinos, por una parte, por otra parte, las áreas de desarrollo y densificación que prevé el Plan de Desarrollo Territorial, y con eso hemos armado un programa de pavimentación, un plan que tiene financiamiento de Nación, que todavía está en proceso de convenio, que tiene financiamiento del Fondo de Infraestructura Municipal 2017, como fue el de 2016, y por otra parte, otras pavimentaciones de provincia. Es decir, el plan es muy amplio y lo que va teniendo es etapabilidad en función de la fuente de financiamiento. ¿Es uno de los pedidos o de las quejas más recurrentes que reciben en el área, el arreglo de calles? En realidad sí, son dos cuestiones. El arreglo de pavimento está muy deteriorado, no se trata solo de reparar vía bacheo, sino que algunos están vencidos y los bacheos tienen muy poca durabilidad y son susceptibles de repavimentación. Y otros son pavimentos nuevos, como este caso. Gracias. 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 Gracias.